MOTRA, la polilla gigante siendo una alidada y a la vez una rival de Godzilla, desde su primera aparición en 1961 ha sido uno de los Callius más populares y que ha mantenido su rol como protectora desde entonces, pero en este caso hablaremos de subversión de Legendary, ya que esta encarnación del personaje, siendo a simple muy diferente a sus versiones clásicas, guarda una serie de datos que vale la pena mencionar, así sin más preámbulos empecemos. Esta encarnación de MOTRA posee extremidades inusualmente largas y una postura más erguida en comparación con diseños anteriores. Sin embargo, estos rasgos estaban presentes en el diseño conceptual de la primera preproducción de Toho para MOTRA de su película individual. El puesto de avanzada de Monarch, donde se está estudiando a MOTRA es Outpost 61, una referencia al año de estreno de su película individual de 1961. Se hace referencia a MOTRA en un nuevo de Pascua en la primera película de Monsterverse, Godzilla del 2014. En la antigua casa de Ford Brody en Hajira, se puede ver un terrario con un capullo con dos etiquetas que dicen MOTRA de Ford. Las habilidades bioluminiscentes de rayos de dios de Legendary MOTRA, tal vez coincidentemente, se asemejan a una habilidad no utilizada del muto macho en el guión de junio de 2012 para Godzilla. En esta versión de la historia de la película, el muto macho, originalmente apodado Hawk Muto, tenía la capacidad de producir un relámpago como onda de choque que generaba luces de aurora similares a las que emite MOTRA. Anteriormente en la película, durante la secuencia en la que se ve colapsando la central nuclear de Yanjira en la escuela primaria de Ford, se puede ver un gráfico que muestra el ciclo de vida de los lepidócteros junto con numerosas mariposas de papel grandes y polillas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, comenta si ya sabías o no de algunos datos mencionados, no te olvidas de dejar tu like si te ha gustado y suscríbete para más DinoKaiju contenido, sin más que decir nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!